...tener un tono u otro. Esto como se transmite, los chakras, con las notas musicales, con la frecuencia, con las ondas, con los colores, está todo relacionado, todo forma uno, tal y como nosotros estemos funcionando. Por ejemplo, me encanta el tema de las notas porque, mira, nosotros funcionamos en do, re, mi, do, re, mi, do, re, mi, do, re, mi, porque para hacer do, re, mi, fa, hace falta un esfuerzo. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y funcionamos así en espiral, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. ¿Vale? Todo funciona así en espiral. Involutivo y evolutivo. Hacia abajo, involutivo. Hacia arriba, evolutivo. Pero todos tienen esas dos, quedaros con esas dos impresiones. Pero eso es muy importante porque aquí voy a hablar de lo que se llama las noches oscuras del alma. No sé si habéis oído hablar de las noches oscuras del alma. Bueno, porque las noches oscuras del alma son esos dos puntos de energía. Aquí yo personalmente le llamo el despertado en la consciencia. Aquí es cuando despertamos. ¿Vale? Aquí despertamos y nos damos cuenta de que somos más que un cuerpo, una emoción y un pensamiento y que somos junto de unas reacciones. Y bueno, el alma nos da la opción de que sigamos do, re, mi, fa, do, re, mi, 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 do, re, mi. O sea, el alma nos deja. ¿Vale? Así que, o sea, nosotros podemos un poco también vivir inconscientes o dar ese pequeño salto y entonces ya nos abrimos a la consciencia. Y en esta etapa, la labor que tenemos que hacer como magos, porque la magia somos dos magos, todos somos magos inconscientes, luego somos magos conscientes o yo le llamo alquimistas, porque aquí tenemos que hacer un proceso de transmutación, de irnos de una polaridad a otra polaridad para luego, para, en vez de ir al centro. Y yo aquí, cuando hablo de magia consciente, para mí la magia consciente es el camino del iniciado. Esto es el, del tratado de magia blanca, la misma es lo que hacemos, o sea, ya nos dice que el sonido, la luz, la vibración, como ha dicho Tesla, ¿no? Y la forma se entremezcla y funciona y así trabajo es uno. Prosigue de acuerdo a la ley y nada puede impedir que aguante trabajo. El hombre respira, concentra sus fuerzas y lanza. Y ahora, vale, sí, la forma mental. Este viene de ser el trabajo de lo que es la regla cuatro del tratado. Vale, ¿qué tenemos que...? Lo primero que tenemos que hacer es coger las palabras de San Miguel, aquí dibujada, y es desapegarnos, ¿eh? Desapegarnos de lo material, de las formas, ¿vale? O sea, desapegarnos. Y vivir en el eterno presente, vivir en el aquí y en el ahora. A partir de ese momento que lo situamos en el aquí y en el ahora, la magia, empiezas a sentir la magia. Cuando empiezas a... Cuando realmente, cuando se hace magia de verdad es cuando se conecta con el ángel solar. Con el ángel solar es el proceso con el cual pasamos esos tres aspectos físico, astral y mental, y cuando del mental inferior accedemos al mental superior, a la ruta abstracta. Allí está el alma junto con nuestro ángel solar preparados para ya hacernos el antaragana. Pero realmente para vivir y expresar magia consciente nos hace falta el ángel solar como... y dejar... y dejarnos ese ángel solar lo que lo hace es ayudar a esos días a ascender. Es lo que estaba comentando. Nosotros vivimos como en un círculo no se pasa. Y aquí estamos entre la polaridad positiva y negativa. Una de las cosas que a mí me llama la atención de ese dibujo es que, perdón, me parecía que, bueno, que nosotros podíamos ser, por una imagen, podíamos ser esto, ¿no? Dentro de nuestro ángulo no se pasa, positivo y negativo, ¿no? Y me llamó mucha atención una frase Albert Einstein que dice que ningún problema puede estar resuelto en el mismo nivel que se quería. Entonces, si nos elevamos un pelín a... si hacemos ese esfuerzo del doremi fa, vamos a poder ver todo lo que hay a nuestro alrededor. Cuando hablamos de magia, hablamos de la atención, de voluntad, de tener expectación y de intención. Para que se produzca todo esto, lo que tenemos que crear es ese vacío, porque los dos tenemos que ser un canal de energía. Y al partir de la sostener, esas dos polaridades, porque no tenemos que destruir nada. Lo que se nos dice es que creamos, que creemos, creemos, creemos un otro, un otro estado entre el positivo y lo negativo. Es lo que César también dijo, el secreto de la electricidad está en encontrar ese punto dentro, dentro del pueblo positivo y lo negativo. O sea, ese, 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 ese hijo, esa nueva creación. ¿Cómo? Pues hacia, hacia, no reaccionando, sin tener juicios, y aceptar las dos polaridades, porque las dos polaridades es la misma polaridad, o sea, es el mismo concepto, pero en, en diferentes dimensiones. ¿Y cómo? Con la compasión. Para mí, eh, amor, compasión, van de la mano. Van de la mano. Cuando aceptamos a los demás tal como son, cuando aceptamos la realidad tal como es, cuando comprendemos que cada uno estamos en un punto evolutivo y que todo lo que se dice a veces es inconsciente. Bueno, mis compañeras también hablaron mañana del perdón, que también tiene esto mucho que ver, ¿no? Con conocer la vida desde otra, ver la vida desde, desde otra forma. No vamos a crear otra vida, es la que tenemos, pero la vamos a ver desde otra perspectiva. Es eso, ese es el hijo, ese es el fruto, ese es el fruto del espíritu de la materia. Ver la vida desde otra perspectiva. ¿Y cuál es la perspectiva? El momento presente, momento presente. En el momento presente está el presente pasado y el futuro. Aquí vemos, aquí vemos cómo vivimos, a veces, pero cuando estamos en el momento presente se produce una inspiración, que es lo que nosotros en el momento presente en mi vida es lo que hacemos en sueños. Irnos y volvemos, ¿vale? Vamos con una cosa y volvemos con una información. Ahora luego lo vamos a ver, ¿sí? Vale. Y con el silencio. Yo os digo lo que yo soy. Ya está. Silencio. Sí. Y con el poder de la atención. O sea, la atención es una cualidad monádica, es un aspecto monádico, es un aspecto de voluntad. Cuando nosotros estamos desarrollando la voluntad, la atención, estamos desarrollando la voluntad. Y esto no se trata de, ay, es que no sé qué aspecto, no sé cómo evolucionar. Es simplemente ponerlo en práctica. Tenemos la realidad para ponerlo en práctica todos los días. La voluntad. la voluntad. Si es que lo tenemos todo. Todo. Tenemos dentro de nosotros, tenemos todos los aspectos de voluntad, sabiduría, intuición. Todo lo tenemos dentro. Lo único que falta es darnos cuenta y luego ponerlo a disposición de la realidad. Y luego, para mí, la aceptación de todo tal cual es, sin querer cambiar nada, para mí es muy importante. Porque en ese punto se crea, en ese punto de aceptación, se hace, se produce la integración, la integración de las dos, de las dos naturalezas. Porque nosotros tenemos dos naturalezas. Somos ser humano. Tenemos una naturaleza ser, o espiritual, y tenemos una naturaleza material. Somos dos en uno. Mico minutos. Y bueno, y claro, como en la unidad de la paz. ¿Cómo sabemos que estamos vacíos cuando estamos en paz? Cuando sentimos la paz en nosotros mismos, ya sabemos que estamos siendo el canal. Y bueno, voy a tener que poner el turbo, ¿vale? Porque realmente todo procede de la mente, de la mente universal. No hay nada que nosotros creamos. O sea, aunque no lo... O sea, todo está allí. El presente, el pasado, el futuro. Todo es una matrix, ¿vale? Y esto funciona como un holograma. O sea, como hemos dicho, el ser se infiltra en dos a través... Esto es lo que es un holograma, ¿vale? Esto es lo que se llama el arquetipo, la luz que va ahí, coge un arquetipo, lo proyecta, y ahí estamos nosotros. O sea, y todo es así. O sea, el universo funciona como un holograma. Luego comentaros que... Ya yéndonos también un poco hacia lo más pequeñito, ¿no? El electrón. Que el electrón tiene dos comportamientos. Tiene un comportamiento como materia y como energía. ¿Y qué es lo que cambia el comportamiento? ¿Qué es lo que hace variar el comportamiento del electrón? El observador. Nosotros. Nosotros decidimos que en un campo de energía se concentre el ángulo. Esto es lo que hace el ser. Tiene ahí... Y esto es física cuántica. Esto no es que... Esto es física cuántica. El ser lo que dice, bueno, voy a crear un mundo o nosotros. Y entonces, acabáis de la observación, concretizamos en un punto. ¿Vale? Porque todas las probabilidades... O sea, hablamos del espacio N. Porque todas las probabilidades en el espacio existen. Y que... Este concepto de... De materializar. Se llama colapsar. O se puede... También se... Se puede... Se puede... También comentar que... Bueno, nosotros colapsamos la realidad en domingo. ¿Y cómo la colapsamos? ¿Cómo la colapsamos? Ponemos en las acciones, decisiones y actitud. Porque todo vive. Hice un experimento, se llama el gato de Reuter, y el experimento decía que todo existía dentro de la misma caja, encerró un gato con veneno, y entonces cuando abriabas la caja podías tener el 50% de pasividades de ver al gato vivo y 50% de pasividades de ver al gato muerto. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que existe muchas posibilidades. Y esto también, enlazándolo también con el doble cuántico, yo no sé si alguno de vosotros sabéis hoy hablar de, porque ahora estamos viendo, van a hablar del doble cuántico, ¿qué es el doble cuántico? Entonces, el doble cuántico, el doble cuántico es el que crea la realidad. Esto es un físico, ya una, ahora luego os lo diré, que lo que comenta es que todo es doble, ¿vale? Todo es doble, todo es doble, Garnier, Jean-Pierre Garnier, Malet, el Malet, sí. Entonces, todo es doble, o sea, si estén en el espacio, estrellas dobles, universos dobles, todo es doble. Nosotros, aplicados a nuestro conocimiento, podemos decir que nuestro doble es nuestra alma. Nuestra alma es la que tiene la información del presente, pasado y futuro. ¿Cómo lo están utilizando ahora esto? A través del sueño, a través, claro, como en vigilia no podemos desprendernos de esta mente, lo que hacen es, a partir de sueños, lanzar la información o la pregunta al doble cuántico, el doble cuántico ve todas las posibilidades que hay y nos trae al día siguiente la que mejor nos va a venir para nuestra experiencia. Y todo está en nuestro ADN. Nosotros venimos ya con una programación y con una información ya dentro de nosotros mismos, en nuestro ADN. Según lo que nosotros vibremos, eso vamos a crear. También se habla de que existe un multiverso, cualquier camino está en ese multiverso, nosotros lo que hacemos es, a ver, cogemos este, pues entonces, pues vamos aquí. Bueno, a ver, estoy ahora acelerando un poco el ritmo porque me he dicho que no tengo tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos este, pues entonces este multiverso, donde está esa posibilidad, es la que traemos. Y un mago consciente, eso es muy impactante, yo os lo voy a decir, sabe que la elección que elija es la correcta, no tiene dudas. Libera la mente del conflicto de decidir, que es lo que crea las perturbaciones en nuestra vida, la duda. Nosotros tenemos, como mago consciente, tenemos que tener fe, confianza y compasión. Confianza y certeza es lo mismo. Un mago consciente no tiene miedo porque tiene certeza, confianza y fe, porque está agarrado al alma y esta se ha hecho consciente y está enlazada con el ángel solar. Bueno, así es como creamos, así es como creamos las realidades. Y bueno, otra forma de hacer magia es a partir de los sueños, lo que os he comentado, que tiene que ver bastante con el tema del doble cuántico y luego también tenemos otra magia aplicada que es el poder de la curación, pero para tener este poder tenemos que ser magos, conscientes y estar en contacto con nuestro ángel solar, por lo menos es recomendable. Y nuestro gran reto es deshacernos, deshacernos para construir un algo diferente, deshacernos, deshacernos es verlo desde otra perspectiva. No hace falta eliminar nada porque todo es perfecto, la realidad es neutra. Lo único que tenemos que verla es con esa visión de que todo es neutro, que todo nos quiere hablar, todo nos quiere decir y todo nos quiere ayudar a que seamos más construyentes. Bueno, y un voluntario o voluntaria, un voluntario, es que he traído un trozo del espacio, esto es otro, quiero que, bueno, quiero un voluntario o la voluntaria porque va a hacer magia, porque del espacio vamos a sacar un objeto. ¿Alguna voluntaria? A ver, nada por arriba, nada por abajo, ¿eh? Nada, no hay nada, ¿eh? Negro, ¿eh? A ver, toca, toca. Ahora, Elena, esto es la tensión. Esto es la tensión, y esto es un trozo de espejo porque, o sea, es un trozo de espacio porque ya hay lo que hay, ¿vale? Entonces, Elena solo tiene una opción, pero podría tener, si esto salgándola, tendría todas las posibilidades del mundo mundial, presente, pasa, y futuro. Pero va elegido esta, ¿vale? Y la va a iluminar, ¿vale? Y la va a iluminar, ¿qué ves? ¿Qué veo? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Parece un ángulo. A ver. Un objeto como metálico. Un objeto metálico. Le parece una llave. Un microscopio. Sí, sí, sí. ¿Eh? ¿Qué ves dentro del microscopio? Sí. ¿Qué ves dentro del microscopio? ¿Qué ves? A ver, otro voluntario. Otro voluntario voluntario. A ver. ¿Otro voluntario voluntario? Un día o día. A ver. ¿Qué ves? Bueno, coge tú y ilumina tú. Mira, a ver. ¿Qué ves? Igual puedes ponerlo al revés para que la cámara... Pienzas de una máquina. ¿Pienzas de una máquina? Mira, uuuh. Pues eso es lo que ahora mismo tú con tu atención y voluntad estás alumbrando y estás ahora materializando. Estamos materializando de nada. ¿Y dentro ves la mosca? A ver. A ver, sigue dentro la mosca. Sí. ¿Ve la mosca dentro de la máquina? Veo una mosca dentro, sí. O sea, así es como funcionamos. ¿Cómo funciona la realidad? Cada uno ve a mi frente, ¿no? No, cada uno no mismo, porque yo no podía traer más trofas de universo y de l'estado. No, por favor. Sé limitada, ¿eh? Lo he visto. ¿Has visto la misca? Otro voluntario voluntaria. Debe mirada, digo, mirada, la mosca. No puedo enfocar parte de la cámara, lo puedo, lo veo. A ver. Yo creo que eso hay que pasarlo uno por uno. Claro, ¿no? A ver. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué, qué, qué? Pues así es como funcionamos, señores. Alumbramos y materializamos cosas. Así es. Nati, ¿esto te parece? Mira. Luego, luego, ahora vemos una... Si alguien tiene interés en ver la mosca dentro del microscopio, que está del vacío, que nosotros le ponemos adicción, pues bueno, luego... Acabamos la hora y media, entre la media y dos, antes de ir a poner, pues si lo quiere ver. Si queréis entramos ahora en el debate, bueno, si alguien tiene que hacer alguna aportación breve o una pregunta, pues ahora es un momento. ¿Alguien quiere decir algo? Yo voy a hacer aquí una aportación. Conviendo su voz tan suave y así, no sé. Sí, muy gracias. Sí. Pues... Imaginad el huevo de un pollito. El pollito empieza a romper el huevo, la cascala y sale. Pues así son nosotros. Así son todos los planos, creo yo. Hacen de nuevo otro plano, a uno morecito, más grande o más chico, como veas, y así vamos. Como los gallitos. No puedo expresar eso, pero va a ser muy bueno. ¿Tienes algo, Juanita? ¿Tienes que...? A ver, ¿qué piensas tú? Pues yo creo que todos nuestros planos nos hacen el huevo, la cascala. Y para llegar a la mente abstracta, al ángel, al alma, pues tenemos que ser valientes y romper esa cascala. Y donde nosotros no sabemos qué nos va a pasar, ¿no? Como decía Vicente de la Andrada, no sabemos lo que hay, ¿no? No sabemos si hay alinquilación o... No sabemos por qué va a ser algo nuevo. Pero no hay que tener miedo, porque como todos los principios... Pues bueno, al final, te cuesta un poco caminar y te cuesta un poco pasar, te caes, ¿vale? Pero cuando sale del huevo... Pero mejor un pelata. Claro. ¿Vale a salir? Contactar, claro. Contactar con el alma y luego pues empezar a caminar poco a poco. En otra dirección. Por ejemplo, correctamente, por ejemplo... Yo te quería hacer una pregunta. Cuando has estado con las emociones, has dicho que se manifiesta tanto ahora desde el lado presente, ¿no? El miedo, ¿tú crees que te pertenece al presente o a tu futuro? ¿Cómo se manifiesta el arte del miedo? Yo creo que el miedo es desconocimiento. El miedo también es interpretar tu presente con respecto a tu experiencia pasada. O sea, cuando tú piensas, vives de presente, tú tienes una idea de cómo debería de ser y tienes unas creencias, una programación que un poco te da un patrón de comportamiento con respecto a algo que tú pues ahora mismo se está planteando. Entonces, es un reto, es un reto dejar a un lado esa creencia, esa programación que durante tanto tiempo te ha acompañado y ver la situación que se está materializando desde el vacío, a ver qué te quiere enseñar, ¿vale? Pero cuando se nos presenta la vida paso a paso, es una nueva experiencia y solo contamos también con las creencias y todo lo que hemos vivido para interpretar esa vida. Entonces, todo lo que hemos vivido y todo lo que pensamos y creemos, hasta el momento nos han servido porque nos han servido para sobrevivir, pero conscientemente te das cuenta que todo eso es un lastre que te está impidiendo ver las cosas de una forma diferente, diferente y lo que te hace es sacarte de esa zona de confort y arriesgarte a ver qué es lo que te va a mostrar. Entonces, claro, tienes que salir de tu zona de confort, dejar todo lo aprendido, que te da seguridad y entonces ver eso de otra forma, porque todo lo que no hayas vivido hasta ahora, pero parecido, ¿vale? Ay, es que esto me suena que puede ser que me haya pasado y esto me salió muy mal. Pues, ostras, pues no es lo mismo que se te está presentando ahora, porque todas las situaciones que se te presentan ahora son nuevas, no lo sabes, no lo sabes. Entonces, ¿por qué sucede el miedo? Porque comparamos con el pasado, lo comparamos con lo que nos está pasando y entonces, pues bueno, por ejemplo, cuando haces a una persona y has tenido problemas al encontrar a un chico, ¿no? O tu pareja, ¿no? Y a ver si este me hace esto porque este, uy, está haciéndome el otro y esto se parece mucho y ya comparas, ¿no? Ábrete la experiencia a ver qué te puede esa persona mostrar y a ver qué es lo que tienes que aprender. Y entonces, desde esa perspectiva, el miedo, pues a lo mejor lo puedes cambiar con a ver qué voy a aprender, ¿no? Con esa, ay, esa pequeña emoción, ¿no? De, ay, a ver, esto, ¿qué trae? Porque la vida, todo lo que se nos presenta son regalos de la vida, son regalos para aprender. Y si no nos desapegamos de las creencias, de las formas y de todo, no vamos a saber, vamos a repetir patrones, nos vamos a repetir, no vamos a crear nada nuevo. Bueno, vale, yo estoy en realidad, ¿no? Sí, bueno, breve. Pero, bueno, dale, dale. Pero es eso, es esa parte del alma, esa parte de fe, de confianza, de convivación y amor, ponerla, tienes ahora la oportunidad de ponerla a la realidad, que es donde se aprende. ¿Hay otra pregunta? Sí, 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 sí. ¿Qué te ha comentado más sobre la realidad? ¿No ha empezado? La simbología que has hecho, la analogía, con el do reú, con unas notas musiquas, ¿no? Porque el fa, que es el sonido del pato chakra, el corazón, igual ese salto, es entenderlo, como tú lo has dicho. Es que pero es por lo que te digo. Me ha ayudado. No me ha gustado. A lo mejor es que no tenemos tanto miedo, ¿no? A abrirnos, ese fa. Claro, ese sea fa. El adolescón. Con flo de ritmo. Pues esto puede servir también a ese abrirse, ¿no?, al FA, ese apostar, ¿no?, a ser esa nueva emoción, esa nueva energía, ese tipo. Otra aportación a la evaluación musical es que el FA, la mayor, es la nota de la naturaleza. Un músico y un cultista que fue Beethoven, compuso una simponía por su gran amor a la naturaleza, la sexta componía, justamente en esa tonalidad, en el FA mayor, el que la escuche, la verdad es que se siente trasladado a la naturaleza. Gracias. 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 ¿No os ha gustado lo del orden cuántico? Porque el orden cuántico… Sí, el orden cuántico… Bueno, ¿eh? El orden cuántico… No, ahí hay un proceso… Hay un proceso muy chulo, ¿no? Que realmente, a ver, lo que hace la física cuántica es… Un poco decimos lo que ya sabemos, ¿no? Que cuando estás en contacto con el alma, todo… O sea, te va a mostrar la mejor opción realmente. Cuando dejamos que el alma, ese doble cuántico, ya sea parte de nuestra vida, realmente nos vamos a dar cuenta que la realidad, que se construye instante, instante, instante… O sea, esto ya ha pasado. Esto ya ha pasado. ¿Eh? Es lo mejor que nos puede ocurrir, pero mientras tanto podemos coger y con el tema del sueño podemos hacer ese lanzar… Por ejemplo, ese lanzar esa pregunta, ¿no? Alma, por favor… O tengo este momento que no sé hacia dónde ir, a ver… Que lanzas la pregunta para que te… Y con la confianza de que lo que te vaya a venir va a ser lo que mejor te… Te va… 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 Te va a ser mejor para ti. Y muchas veces también nos lo da como con intuiciones, ¿no? No tenéis… Así, ay, de repente que algo… Hacéis una pregunta y a lo mejor tardo unos días, pero de repente… Ay, pues mira, es esto… Pues esto es como funciona el doble, ¿no? Te… Vas, lanzas… Y… Y te llega. Eso que dices tú de… De guiar a la mala pregunta… Que dice este bonito, que yo he sido muchos años antes… Del redescubrimiento de la física cuántica… Un libro escrito por el Peter… Que se llama… A los que lloran la muerte de un ser querido… Y emplean esa técnica justamente… Aunque él la emplea de otra forma… Él simplemente la… Habla en el libro… Y eso pues que… Empiezas el libro… Empezas a leer… Y además te puedes hablar… Porque es el sábado de una persona que tú quieres… Vas a tener que implantar… Aún te queda eso de preguntarle… Dónde has puesto las acciones… Y entonces… En sueños… En sueños… Y esa forma… Para… Ya que… Se trasciende… En forma… En sueños… Antes de dormir… Se echa la pregunta… Arriba… Vite o interpreta… Que le diría… A la persona… Que hoy está… Dando vueltas… Ahora yo… Que tiene consciencia… No es a él… Por supuesto… Y esa… Es que… Literalmente… En el siglo… 20… En 1930… O antes… Ya… Explicó eso… Eso que estoy viendo… En la circunstancia… Vite y argumentadamente… Claro… Porque… Eh… Porque… Realmente… Hay una confusión… No hay… Funciona… Seguro… Pero… Pero… Lo mejor es coger… Y… La opción de… Vivir la vida tal como… Se presenta… Con aceptación… Con amor… Con certeza… Con desapego… Si lo… Si lo podemos hacer… Lo podemos hacer… Cuando… A ver… Yo entiendo que… Que… Cuando se ha estado mucho tiempo… Enjuiciando… Criticando… Quejándose… O sea… A lo mejor cuesta un poco… Pero es que… Si… Si pones voluntad y atención… Además… Budo nos lo decía… ¿No? En las… Nobles verdades… ¿No? En el octuple… Camino… El octuple sendero… El octuple sendero… Que nos decía… La correcta atención… La correcta palabra… La correcto hecho… O sea… Correcto pensamiento… Ya nos lo decía… Es muy fácil… Es poner en práctica… Aquellas cosas… Que… Que ya sabemos… Porque… La diferencia entre conocimiento… Y la sabiduría… Y la experiencia… Sabiduría es… Cuando tú tienes un conocimiento… Lo pones en práctica… La lección… Podemos llegar a la sabiduría… Perfectamente… Tenemos un… Esto es… Mira para mí… Es… Como un campo de… De experimentación… O sea… Tengo un cuerpo físico… Que… 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 Que puedo estar en la materia… Tengo consciencia… De… Pues bueno… Pues a ver… ¿No? Que tengo que aprender… Porque yo… Muchas de las preguntas… Que me he hecho… Es… ¿Cuál es mi propósito? ¿No? ¿Cuál es mi misión? El propósito ya lo sé… Porque ya lo hemos visto… ¿No? Que realmente es… Eh… Colaborar… En este… En este proceso de evolución… Pero… Mi alma y misión… Ha venido a… A hacer… ¿No? Porque claro… Cada uno tiene… Tiene una forma de… Tiene una… Una cualidad diferente… Y… Y una… Y un arquetipo diferente… Y en fin… Aquí somos muchas personas… En muchos niveles… Pero… ¿Qué es realmente lo que mi alma… A través de qué… Ha venido a experimentar… Y qué… O sea… Y entonces pues te vas… Te vas dando cuenta… Que la misma vida… Te lo va diciendo… Lo único que tienes es que escuchar… Y poner atención… Yo quería preguntar… Es que… Es que… Es que… Es que… Pues… Yo lo saco todo de internet… Yo… 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 Cojo y… Y por ejemplo… Pues tengo que hablar de algo… Y entonces… Pues bueno… Pues mi… No sé… Yo llamo… El oráculo de… Google… Porque vamos… Se les hace unas cosas de Google… Que… Vamos… O sea… A mí no me hace falta… Bonita de cristal… Yo cojo… Y me dices tú algo… Lo meto en Google… Y te… Y te… Y te… Y te digo… Porque… 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 A ver… La casualidad no existe… Claro… Claro… Claro que existe… Claro que existe… Pero a ver… Pero a depender… Tal y como tú… Primero se atraerás… Y si tú en ese momento… Estás… Con los chakras… Sin energía… Pues… Son tendencias… Te… Influirás… Si tú… Estás enfadada… Lo que van a hacer… Es que te enfades más… No es que… A ver… A ver… Oye… Ayudar… Claro… Que sabes quién es… Quién es… Te piden ayuda… Y el miedo mismo… Te puede… No te vea… Ayudar… ¿Cómo se puede decir? O sea… Pues… Como son formas… Ya hemos dicho… Los siete pecados… Capitales… Con las siete virtudes… O sea… Tienes… O sea… Aquí no es destruir… No hay que destruir nada… Hay… Que compensar… Por lo negativo… Por lo positivo… Y desde ese punto dentro… Hacer otra… O sea… Hacer otra… Otra forma… Otra forma de ver las cosas… Pero… Las cosas no se destruyen… Se compensan… Se van compensando… Vas compensando… Y también… Y también… Y también decir que… Bueno… Que las ponencias que van a venir… En este encuentro… Van a ahondar un poquito más… Sobre este tema… Porque este tema era… Era un poco más genérico… Sobre la relación de la adopción… Pero… Yo creo sobre todo… Lo que van a comentar… Alfonso Maravilla… Y sobre todo también Guadolfo… Pues van a incidir… Van a incidir… También las compañías de lobre… No van a incidir… En ese… En ese tema más concreto… Claro… Aquí creo que hay una forma de… Que si no se sabe… No puede ayudar… Sí… Pero vamos… Se va a tratar… Yo creo que… No… Es así… Lo vas a tratar… Sí… Lo vas a tratar… Especialmente… Yo tampoco he querido tocar mucho… Del tema… Solo decir que… Tenemos unos debas… En involución… Que nosotros tenemos que ir a darles… En su evolución… Que tenemos unos segredores… Que son unas formas mentales… Que nosotros generamos… Pero que lo mismo que podemos generar… Unos formas mentales… Segredores positivas… Las pueden ser negativas… Por llamar… De polaridad negativa… Pero también la podemos hacer… De polaridad positiva… Entonces… Pues bueno… Ahora… Ahora… Mejor el tema… Mejor más profundidad… Pero… Así concretamente… Falando… Sí… Que… Todo lo tenemos… Lo tenemos dentro… Lo tenemos fuera… Lo tenemos disponible… Lo tenemos visible… Y lo único que hace falta es… Pues… Darle luz… Y calcular… Un poco de formación… Trabajar… 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 Pues… Si os parece… Lo dejamos aquí… Acabamos un poquito antes… Trabajar… 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video